Senador Manuel Añor Bebaños, su visita en Taxco gira de trabajo. Gira de trabajo, pero sobre todo gira visitando a muchos amigos. Es una gran oportunidad para saludar a la nueva dirigencia municipal, a las seccionales, a las estructuras. Al final de cuentas nosotros en Guerrero tenemos un partido muy sólido, muy fuerte, muy competitivo y en Taxco es un ejemplo a nivel estatal y a muchos sectores, plateros, artesanos, gentes de comunidades, que me han pedido que yo viniera para tener un acercamiento, una plática, algunas sugerencias que amablemente me hacen y querían escuchar también mis planteamientos de cómo le hemos pedido al gobierno federal la reactivación económica, que es muy importante para Taxco, cómo hemos pedido que Torruco, el secretario de Turismo Federal, presente un programa emergente, urgente, para que traiga recursos directos a los pequeños restaurantes, pequeñas empresas, a los changarros, a la hotelería, que no ha podido abrir al 100% y que no ha podido tampoco contratar a tantas personas que en este momento están desempleadas. Morena no ha querido que comparezca Manuel Bartlett y yo sigo insistiendo, pues no ha querido por una razón muy obvia, porque en la comparecencia le queremos exigir que lo haga y entonces ahora resulta que están las cosas al revés. Cuando eran opositores nosotros le cedíamos las comparecencias y ahora ellos no quieren que comparezca Bartlett y Torruco porque les vamos a pedir cuentas. O sea, cómo es posible que en dos meses, abril y mayo, Carlos, han existido 553 mil cortes de luz en familias y empresas guerrerenses. ¿Qué es lo que yo digo? Los guerrerenses no quieren dejar de pagar la luz, no tienen muchos de ellos, porque no tienen empleo, porque los meseros viven de las propinas, porque los taxistas viven obviamente del transporte público, los artesanos necesitan turismo para vender sus artesanías, no están teniendo dinero y esto está sufriendo el sector turístico en todo el estado de Guerrero. Por eso queremos que comparezca Manuel Bartlett, por eso insisto que no me puedo quedar callado. Mira, que quede claro, Carlos, yo he apoyado iniciativas del presidente de la República, apoyé la Guardia Nacional, apoyé que los programas sociales queden en la Constitución, pero no puedo estar yo de acuerdo en que no exista un apoyo a la industria hotelera, a los comerciantes, a las pequeñas empresas de Taxco y de Guerrero, porque si no existe apoyo del gobierno federal, simple y sencillamente el desempleo va a continuar. Y eso es muy grave, porque cuando hay desempleo, la consecuencia del desempleo es la inseguridad. O sea, pues esto es… no estamos inventando hilo negro, esto es real. Para terminar, senador, ¿algo más que quiera agregar? Pues solamente dándote las gracias, saludando a todo el auditorio. No hay que bajar la guardia, el COVID no se ha ido. A mí me han preguntado si hay rebrote, que puede haber rebrote del COVID en México y en Guerrero. No hay, porque las estadísticas van a la alza. Un rebrote es cuando baja la estadística y obviamente vuelve a subir aquí. Todos los días tenemos fallecimientos, desgraciadamente, y todos los días vamos a la alza. Hay que cuidarse, hay que cuidar la salud como si fuera el primer día de la pandemia. Y déjame hacerte una última reflexión, Carlos. Perdimos de vista que el confinamiento era lo más importante para bajar la pandemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes cuántos nos fuimos al confinamiento? 40 por ciento, porque el otro 60 por ciento tenía que salir a la calle a buscar dinero para darle de comer a sus hijos. Cuando le demandamos al gobierno federal que les diera un salario universal de 3 mil 500, 3 mil 200 pesos mensuales, eso era lo que se requería para que los artesanos, los taxistas, los meseros, los cantineros, los que viven directa e indirectamente del turismo, se quedaran en casa. Al no quedarse en casa, los contagios se incrementaron. En otros países del mundo, cuando les dieron ese apoyo, el 90 por ciento se quedó en casa. Y entonces salieron a la nueva realidad de la economía en México cuando estaba la curva aplanada. Aquí perdimos la oportunidad y tuvimos que salir a la calle por la necesidad económica de la gente. Por eso yo les pido que se cuiden, porque al perder esa oportunidad y López-Gatell dar cifras taramposas de que solamente iba a haber 6 mil fallecimientos y estamos llegando ya en las próximas horas, desgraciadamente a 60 mil y somos el tercer lugar mundial de fallecimientos, pues obviamente quiere decir que las cosas no salieron como López-Gatell nos dijo de manera sistemática y que debemos de cuidarnos. Y claro, estoy convencido que López-Gatell está jugando con la salud de los mexicanos.